La Junta Internacional de la Juventud ha sido declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se indica que su conmemoración sea el 12 de agosto. Es una celebración que promueve el papel de las y los jóvenes como socios esenciales en los procesos de cambio. Esta celebración está determinada en parte por la vulnerabilidad de los y las jóvenes a fenómenos sociales como el acceso limitado a los recursos, la atención en salud, la educación, el empleo y las oportunidades económicas. En nuestro país los jóvenes enfrentan problemas como el reclutamiento de grupos armados y la vinculación a bandas criminales. La población juvenil debe ser concebida como creadores de cultura y como activos formadores de tradiciones. No deben ser vistos solo como el futuro sino también como el presente de un mundo que cada vez cambia más rápido. Hasta hace 50 años los jóvenes eran invisibles, no tenían existencia cultural, todo lo determinaban los adultos. El mayo francés de 1968 fue justamente la partida de nacimiento de la juventud. En los 60 surgió un anárquico movimiento estudiantil que iba a llevar la rebeldía a otro plano. Dos aspectos que ayudaron a este movimiento fueron la música pop y la búsqueda de una vida por fuera de las instituciones burguesas. Lo inaudito fue el actor que apareció en las calles de París en 1968. Los más jóvenes. El mayo francés comenzó el 10 de mayo de 1968 y terminó justo un mes más tarde con la muerte de un joven estudiante. Desde entonces los jóvenes se convirtieron en actores políticos porque tomaron la palabra, la usaron para expresar un discurso nuevo. Decir lo que no se había dicho nunca. Prohibir lo prohibido. La libertad comienza por una prohibición. Por eso hoy celebramos la juventud y sus múltiples diversidades que alimentan nuestra sociedad y nos impulsan a implementar nuevas formas de interacción. Desde la Administración Municipal de Albania merece más. En cabeza del señor alcalde Humberto Sierra les deseamos un día lleno de bendiciones.